Hola que tal gente, bueno plena oscuridad en mi dormitorio pronto para dormir dentro de un rato se termina una película que estoy mirando y para descender un poco, bueno gran éxito de la película salvando la navidad donde lleva un día generalmente muchas personas la han visualizado vamos a seguir esperando todo el correr del primer día todavía faltan 14 horas para ver como sigue la cosa por acá en Ciudad de la Costa, tormenta, fresquito y mucha lluvia dicen que en Montevideo también está lloviendo bastante gente linda, simplemente era este mensaje así, así como se ve la imagen oscura desearles lo mejor, que tengan un descanso reparador y en tan solo unas 10 horas volvemos a estar en contacto que lo pasen ustedes muy pero muy bien chau chau